A dos semanas después de las elecciones legislativas en Estados Unidos, ya se conocen las nuevas caras hispanas que llegan al Capitolio en Washington. El Partido Demócrata recibe a nueve de estos nuevos legisladores, quienes tendrán como prioridad la reforma migratoria y el tema del empleo. Para la nueva representante de Illinois, Delia Ramírez, el tema de DACA tiene un significado personal. Mira, para mí cuando corrí para el Congreso fue personal. Mi esposo es DACA. Soy la única miembra que está entrando al Congreso donde su familia tiene a alguien indocumentado, mi esposo. Maxwell Frost, por Florida y de herencia cubana, marcó un hito en el Congreso al llegar como el representante más joven. A sus 25 años quiere ser la voz de las nuevas generaciones. Si acaban con la violencia armada, yo quiero arreglarle el sistema de inmigración en este país y ya saben que cada persona tiene dinero para pagar renta, medicina, por cada familia, especialmente ahí en Florida. En el ala republicana, Juan Ciscomani por Arizona, Mónica de la Cruz por Texas y Ana Paulina Luna por Florida, son los nuevos rostros latinos que llegan a Washington en la nueva legislatura de la Cámara Baja que comienza en enero del 2023. Dijeron que éramos racistas porque queríamos seguridad fronteriza, porque queríamos proteger a nuestras familias del fentanilo, de las drogas y el tráfico sexual. En Washington, también algunos legisladores republicanos aseguraron que el sistema migratorio de Estados Unidos será uno de los principales focos de su trabajo el próximo año. Pese a la coincidencia de prioridades, la oposición de perspectivas frente al mismo tema promete candentes debates entre los nuevos rostros hispanos del Capitolio. Desde Washington, Diva Lisette Cash, Posto y América.